Buenas tardes y gracias por estar ahí un día más. En la tertulia y debate, pues habla Chimo Tirado, el control sonido de Roberto Bojados y comenzamos la tertulia porque hoy tenemos muchos temas que tratar. Carla Barraga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Salomé Prades, buenas tardes. Muy buenas tardes. Xavi Trenco, buenas tardes. Buenas tardes. Xavi Serralbo, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy se suma Salomé y desde su casa donde lo hemos visto siempre, hoy está en un sitio diferente, me imagino. Estoy en la casa de todos, aquí estoy, en el Senado, como veis haciendo terreta. Pues muchas gracias por participar también desde Madrid, que es de agradecer. Bueno, pues como les decía, hoy es martes, es 2 de marzo, 14 grados en La Plana, un día nublado, veremos cómo evoluciona porque la prueba es de lluvia. Y en Castellón no acaba de levantarse el lío que se ha armado estos días, que si en la semana que no será de Madalena habrá clase, si no habrá clase. Pero bueno, al final, esta mañana el ayuntamiento se ha comunicado y ha dicho que la semana no festiva de la Madalena no será lectiva, lo cual quiere decir que los niños no tendrán clase. Pero queda pendiente una cosa, el día 8, que el ayuntamiento ha pedido que la Generalitat, y lo debe decir el Pleno del Consejo del Viernes, que cambie ese festivo por otro festivo en el mes de septiembre. Y si la Generalitat acepta esa propuesta del ayuntamiento, imagino que los niños el día 8, el lunes, tendrán que ir a clase y los demás días de la semana que tendría que ser de la Madalena no irán a clase. Pero bueno, ahí está. Un lío que lleva de cabeza a los padres y a todos, porque ayer se convocó un consejo escolar, pero como se había convocado con 48 horas como estipula la ley, pues, si uno, el concejal presidente dijo que se votara si era urgente, que se convocara el consejo, salió que no era urgente y todos se fueron a casa, no se pudo decir nada más. Y así, después de eso, el ayuntamiento ha decidido lo que les he contado, que esa semana no sea lectiva, que los niños tengan fiesta. Bueno, una obra oración de este tema, Xavi, tú que conoces un poco el mundo de la educación y Salomé y... Se sent, perdón, se sent un ruido per baix, eh, a ver, a mi me un cuidado, si algú pot, porque se sent un ruido muy per baix y me imagino que para la gente molestia, escoltan y ven, es un poco molesto. Xavi. A veure, pues, la veritat és que és la primera vegada que se complica tant un tema del consejo escolar. El consejo escolar és un organisme consultiu, però que normalment tots els ajuntaments accepten la seva opinió i, per tant, en esta ocasió jo crec que finalment ha sigut encertada el plantejament que ha fet l'Ajuntament de Castelló, donat que el consejo escolar, pues, pareix cert que no estava per la labor, pues, al final, pues, s'ha decidit no tirar endavant, no tirar endavant ese cambio. La gent, sobretot, no se queixa tant pel canvi com pel moment, no? La veritat és que jo crec que això sí que estem tots d'acord, que ha sigut molt precipitat, i si s'hagués de fer, s'hi hauria d'haver fet en major quantitat, en més temps per poder-ho fer. Este matí s'estava mirant si en València que havia passat, i estan exactament iguals, crec que han convocat també el consejo escolar municipal per a si us dies en València, el que vol dir que no és una qüestió merament de Castelló, sinó que també en València se plantejava el mateix a partir de la petició que havia fet la presidència de la Generalitat, que era que la setmana, pues, no fóra lectiva i així que ells no anaran a escola. Al final s'ha complicat, s'ha complicat tot amuntó, i una cosa que pareixia tan simple, en la que per una part ja estem d'acord que tenim que fer front a la pandèmia, i si s'aconsella, era aconsellable que no se feren les festes per les experiències que havíem tingut també. En altres municipis hem tingut aquesta experiència de problemes quan s'han produït les no festes, pues, se veia que era una opció que estava allà damunt, quan tampoc acabem d'eixir de la pandèmia, però al final, pues, la situació s'ha complicat. Des de l'Ajuntament de Castelló s'ha volgut fer cas a lo que se plantejava des de la Generalitat, i al final, pues, pràcticament ha eixit tot malament d'alguna manera i el conseller escolar, en eixa negativa, pues, ha revocat la situació i al final s'ha decidit que, per part de l'Ajuntament de Castelló, que no siga el fesca. És una situació un poc rocambolesca, que no se tenia que haver arribat així, però, bueno, donar aquesta situació jo crec que ha sigut lo més enceptat, fer cas a lo que demanava el conseller escolar, que crec que al final és el màxim òrgan de la comunitat educativa i, com ha dit al principi, encara que no siga una decisió vinculant, crec que sí que s'ha de respectar l'opinió del conseller escolar. Solomé. Bueno, pues, aquí s'ha actuat alguna falta de previsió absoluta, sí, porque hace ya muchas semanas que sabíamos que la Magdalena no se iba a celebrar, que se habían suspendido las fiestas de la Magdalena, por lo cual, desde este mismo momento, tanto la Generalitat, con sus competencias, como el Gobierno Municipal de Amparo Marco, con sus competencias, porque ahora parece que unos se tiren la pelota a los otros, pues acordaran lo necesario para que los padres y madres pudieran también organizarse, tienen derecho a la conciliación y, evidentemente, también para que los propietores supieran a lo que se enfrentaban, si tenían clases, si no tenían, lo que tenían que preparar, etcétera. Por lo cual, en fin, nosotros desde el Grupo Municipal lo sabéis porque se han comunicado a través de notas de prensa, venimos semanas solicitando el pronunciamiento al alcalde de Amparo Marco y, bueno, igual un día te decía una cosa, otro día te decía otra cosa y, bueno, se ha generado una incertidumbre hasta el mismo día de hoy que, bueno, por los grupos de WhatsApp, ¿no?, pues se decía de todo, que sí que van a haber clases, que no van a haber clases. Esto no es serio, no es serio porque, insisto, han habido muchas semanas para organizarlo, para poder tomar una decisión y no se ha querido tomar la decisión. Y, evidentemente, el Consejo Escolar es vinculante, pero, claro, se le tenía que escuchar, pero también en su debido tiempo. Se le escuchó hace unas semanas y esta semana, pues si querían volver a tener constancia de la opinión del Consejo Escolar, se debería haber actuado con tiempo y forma o convocado en tiempo y forma y no lo han hecho. O sea, ha sido un desatino tras otro, se ha hecho una pelota hasta que, bueno, pues ayer mismo, además, también urgente un pleno para determinar que el festivo del lunes 8 pase a septiembre. Pero luego resulta que por la tarde te encuentras en que de jueves, perdón, de martes a viernes, sí que puede ser hábil en los colegios, o sea, el lunes no, perdón, y de martes a jueves sí. O sea, yo a estas horas todavía, Chimo, no sé realmente qué es lo que va a pasar la semana que viene. O sea, sinceramente, no lo sé, porque se está diciendo de todo y oficialmente aún no tenemos constancia de cuál es la decisión. Oficialmente queda saber solo el día 8, los demás días. Bueno, sí, parece, parece que sí, pero vamos a ver cómo se pronuncia quién tiene competencias, no el inspector ni no un órgano consultivo, no, no, es que los que tienen competencias las tienen para gobernar. Y aquí parece que todos se quieren limpiar las manos y, en fin, algo que es sencillo. A lo mejor no contentas a todas las partes, pero tienes que decidir si es o no hábil para que haya colegio. En fin, esto no es manera. Encarna. No te oímos, Encarna. Abre el micro, abre el micro y te oímos todos. Es verdad que había desconectado el micro para que no haya ningún ruido o interferencia que pudiera molestar. Vamos a ver. Evidentemente, yo creo que el tema de que se han suspendido las fiestas de la Magdalena o las payas lo sabemos desde enero. Por lo tanto, yo creo que era el momento de empezar a debatir y a discutir si había modificaciones o cambios. El tema del Consejo Escolar se ha reunido varias veces y ya se ha pronunciado. Y luego, bueno, en esta última semana, pues evidentemente, han planteado que ha habido un defecto de forma en la convocatoria y no se ha llevado a cabo. Yo creo que, como estamos comentando, más importante de si al final era lectiva o no era lectiva, se traspasa o no se traspasa, es que tiene que haber una negociación. Hay un órgano consultivo que ya se había pronunciado y ahora queda el debate. Bueno, hoy hemos recibido la noticia de que ya no se va a volver a reunir el Consejo Escolar y, por lo tanto, la semana no será lectiva. Y si la semana no es lectiva, yo creo que no es lectiva ni el lunes tampoco, sea fiesta o no sea fiesta. Lo cual puede suponer también otro problema, entre comillas, añadido. Y con respecto también al festivo y a la modificación del festivo con la premura que se realiza, pues yo creo que no se ha tenido en cuenta que también supone un problema. Puede ser un día perdido. Las empresas tienen hecho sus calendarios, sus jornadas laborales, ya no tienen previsión, muchas de ellas, de si tienen que hacer citaciones, si han quedado, o sea, se ha contemplado como un día festivo. Pero es que, además, eso va unido a la jornada laboral, al cómputo anual que realizan los trabajadores y que, evidentemente, la modificación se tiene que negociar también con la parte implicada. O sea, hay que negociarla con los comités de empresa, hay que negociarla con aquellos que se tienen que establecer cuáles son las condiciones y las características. Y yo creo que eso, indistintamente de que estamos en un proceso extraordinario de pandemia, pero que en estos momentos está bajando bastante la incidencia, parece que no se puede hacer la semana antes no se pueden tomar estas decisiones. Pero, además, hay otra situación y es que el ayuntamiento en su pleno del lunes plantea el trasladar que el día 8 no sea festivo y se traslade al día 10, pero hasta el viernes que se reúne el pleno no vamos a saber al final qué pasa. Y hasta que se publica en el DOC tampoco es oficial, con lo cual no podemos esperarnos al sábado posiblemente a saber qué pasa con el lunes de la Maladena. Creo que, desde mi punto de vista, no es la mejor situación el modificar ni el día 8 ni en estos momentos el resto de cuestiones. Lo que sí que hay que controlar, evidentemente, por lo que decía Salomé, la conciliación no es un tema que tengan que solventar los profesores ni las clases, pero sí que creo que hay que buscar la fórmula de conciliación y posiblemente lo que plantea el Ayuntamiento de Castellón, que me parece muy bien, es, si no es jornada lectiva, si no es una semana lectiva, pues plantear las escoletas para, evidentemente, que los padres no tengan problemas. La mayor parte de los padres ya se habían programado contando con que es una semana no lectiva, o sea, que no iba a haber clases. Y, bueno, yo creo que, como decía Sabi también, no es tanto el hecho, que la discusión, yo creo que se tenía que haber tomado muchísimo antes, sino el momento y la situación que, como mínimo, da la sensación de precipitación e improvisación. No digo que desde el Ayuntamiento de Castellón no lo estén planteando hace más tiempo, pero la realidad es que a fecha de hoy, para saber lo que pasa el lunes, todavía estamos en una indefinición total. Y hasta el viernes no sabremos por dónde se pronuncia el consejo. Así es. Javier, en Villarreal, creo que no pasará, ¿no?, eso, en l'experiode en castelló. Creo que es verdad que las cosas se tienen que hacer en previsión, porque afecta a mucha más gente que lo que es la escuela, ¿no? Tienen los festivos y afecta a la gente que tiene que cuidar a los chiquets, y afecta a muchas cosas. Nosotros sí que hemos convocado al Consejo Escolar en más instalación, no tenemos las festas tan próximas, pero a finales de mesos son los mateixos, los chiquets en mazo, en marzo o en febrero, ¿no? ¿Niún ruido? Sí, sí. Es que ni un ruido, pero veis que no sé qué pasa. Javier, si me seguís, perdona. Vale. No, pues no. No se lo oigo. ¿Algú estem tocando algo o entra alguna cosa que es como si fuera un so de fons que va y se en ve? A ver si... Pues los que no hablen, que apaguen el micro y así vemos si es un problema. Sí, Javier. Sí, que afecta un poco de todo. La meva opinión personal, jo crec que totes les festes i eslectius, ¿no? Tot el que siguen festes l'any passat, ara haurien hagut de ser l'ieslectius. Però això és la meva opinió personal, igual que pensa això també per a Vila Real, no? Tota la gent que tingui les festes abans que acabi el curs, s'acaba el curs antes, en el mes de juny, que en teoria tindrem millor també la pandèmia i tot. Però, clar, això és la meva opinió personal. Així després també n'hi ha gent que ha de decidir i també els consells consultius, que per això estan també, no?, per a escoltar-los. Jo crec que en Castelló s'ha ajuntat la fam i les ganes de menjar. Entre el consell consultiu hi ha algunes coses d'un col·lectiu que a lo millor pensa més, a lo millor, en més coses que nosaltres, però al final n'hi ha que posar la sanitat per damunt de tot. I a lo millor també entre conselleries, jo dic a Icina, encara que siguin conselleries d'un govern de Botani, que també participa al participació de l'Iste, de dir a vore qui tenia la responsabilitat al final de dir o no dir, o si sanitat. Jo crec que sanitat, el que el consell sanitari crec que haguera estat, i crec que ha estat sempre, que hauria de ser la Icina, lo que no sé és quan ha anat, saps, la pescadilla, aquí ha dit primer que sí o que no. Crec que ha de ser que si, evidentment, no n'hi ha festes, lo normal és que els xiquets pues vagin a escola, perquè si no la sensació que també se pot donar és que, pues bueno, és unes no fiestes i provoca també que a lo millor la gent, evidentment, seguirà el toque de queda i seguiran totes les restriccions, però no tenim que donar peu a això. Però, claro, com dic, no soc ni jo ni els que estem així, és qui hem de decidir, sinó també n'hi ha un órgan consultiu que en aquest moment va decidir dir que no foren lectiu perquè ja estava ficada a la festa de Madalena i ara, pues a pocs dies, pues ja és més complicat, no? Jo sí que demanaria un poc més de previsió en general a tot el món i els consells consultius són per això, per a consultar i al final algú té que decidir. En això coincidís també amb el que ha dit Salomé, no? No, sin que sirva de precedente, Salomé, però jo crec que al final és aixina, no? Nosaltres tenim en maig, ja vam dir i vam fer reunions de l'alcalde en els professors, els directors. Gràcies. Tres, claro, en aquest mes de marxa sí no esperamos a Madalena. Pues bueno, això és el que segur que volvi dir algo més de aquest tema, i si no que avui el tema que jo crec que està... No, solo un apunte, que hemos hablado todos del órgano consultivo, pero con perdón, lo que dijo el órgano consultivo se lo querían saltar, por decirlo fino, porque ayer volvían de nuevo a convocar al órgano consultivo para ver si cambiaba de opinión, un poco forzado por lo que se había votado por la mañana en el pleno del Ayuntamiento de Castellón. Es que no tiene de verdad ningún sentido. Bueno, pues el órgano consultivo se plantó y con esas no se hemos quedado. Que finalmente algo que se podría haber solucionado hace semanas, resulta que como bien decía Encarna, hasta que no tengamos el acuerdo en el boletín, el viernes o el sábado, realmente los padres no saben a qué atenerse. Y esto es inadmisible. Yo creo que no solo estamos hablando, que era uno de los problemas fundamentales porque es el primero, estamos hablando de los colegios y de los padres, pero yo insisto, si el día 8 es festivo, eso modifica toda la relación laboral, modifica toda la situación de las empresas, que la mayor parte de ellas lo tenían previsto como un día festivo, no como un día de trabajo. Por lo tanto, puede ser un día muy perdido, aunque sea un día de trabajo y un día festivo. Lo que me ocurre dentro de mi sector, consultas médicas, consultas de las farmacias, consultas de cualquier tipo no tienen programada ninguna citación. Laboratorios, 50.000 dentro de la estructura. Pero es que las empresas igual, el comercio, cualquier empresa que ya no tiene, o sea, lo que tiene previsto es un día de vacaciones para, o sea, un día festivo para el personal. Y esas cosas hay que negociarlas, no se pueden hacer tres días antes. O sea, la afectación mayoritaria se va a ver en los colegios. La universidad ya decretó que va a tener clases. O sea, que no va a tener clases, perdón, que era una semana que se había aprobado ya en el Consejo de Gobierno y que, por lo tanto, que son los que más pueden hacer una no fiesta. O sea, no nos engañemos, son los mayores de 15 años, no el resto. Que vuelvo a decir lo mismo, si esto se decide en enero o se decide a principio de curso, pues bueno, se debate, se discute y se ve como. Pero a una semana, a tres días, no podemos estar en esta indefinición. Es que el día 8 también es un problema. O sea, no solamente la semana de falla si hay colegio o no. Es que el día 8 va a ser un problema también. Hay un descontento generalizado entre los distintos representantes. Os doy mi visión del tema este, aparte de todo lo demás. Voy a ser claro. Yo creo que esto es una parte más de lo que se está pasando, lo que está pasando en el Ayuntamiento de Castellón. Dentro del equipo de gobierno. Las disputas que hay, pues esta vez ha tocado al sector educativo. Y esto es lo que hay. Unos querían una cosa, otros querían otro. Además de todo lo que habéis dicho, es esto también. Porque si no, se podría haber llegado a lo mejor la semana pasada o la anterior a una solución fácil. Pero cada uno quiere estirar la cuerda. Y bueno, cada uno que vea quién ha ganado o quién ha perdido en este tema. Nadie ha ganado y nadie ha perdido. Ese es el problema. Realmente todos pierden. Porque los padres y madres que tenían que organizarse esta mañana se sentían, de verdad, totalmente defraudados. Sí, sólo decía de los partidos del equipo de gobierno. Bueno, ya. Ah, bueno, también. Evidentemente. Pero es que ha sido un tira y una floja. Sinceramente, lamentable. Con todos los respetos. Porque, en fin, hay que pensar que esto afecta a muchísimas familias. O sea, no pueden estar en público diciendo, tú tienes la competencia, yo no la tengo. Ahora es cosa de sanidad, ahora es cosa de educación. Oigan, hablen y actúen. Que para eso son gobiernos de coalición, ¿no? Pues bueno, si esa es una... Xavi, ¿tú vols dir algo, Javier? No, de verdad, ya dicen el tema. No, porque yo ya cuando van a hablar, yo creo que de este tema ya van a hablar, han parlado varias veces, ¿no? Sí, sí, claro. Yo también era de la opinión, desde el principio de no hacer festes, vista la experiencia que habían tenido en octubre en Almazora, que había seguido un foco de contagio, sobre todo en adolescencia, a banda de la gente de la universidad. El tema de los adolescentes va a ser complicado y va a haber bajos contagios en Almazora. Per tant, ya teníamos una mala experiencia respecto a ese tema y yo siempre he sido partidario de repartir las festas al diario de todo el año y buscar espais de descanso. Porque el otro problema es que también los estudiantes, por lo que yo sentía de los padres, de los chicos que tienen, la gente de Castelló, la mayoría de los chicos volían hacer vaga, volían hacer huelga, porque no volían. Ya sabían hacer la idea de tener la semana de vacaciones, porque claro, la gente cuando ya lleva varios meses trabajando y en la escuela, pues la gente más de dos meses se cansa. Y es lo que decía, y un día, ¿no? Que realmente lo que yo habría que hacer es replantejar el calendario escolar y dejar más descanso al diario de todo el año, ¿no? Eso era una buena manera de poderlo aconseguir, pero bueno, espero que no torni a pasar. Bueno, pues si ese tema es importante para mucha gente de Castelló, por lo que es afecta, el otro, este sí que es importante para mucha gente, para 45.700 personas que viven en la provincia de Castelló, que están en l'atur. Avui s'han donat les dades del mes passat, del mes de febrer, a la provincia de Castelló s'ha incrementat, les persones sense treball en 1.171 persones, i aquestes n'hi ha que sumar, són les 9.252 que estan en ERTE. Però, com jo dic sempre, el més greu són les més de 45.000 persones que no tenen treball en estos moments i que la situació és molt complicada. És complicada ara i alguns analistes, economistes, diuen que encara serà més complicada en el futur. Però bueno, ahí està. Cristina Fernández, buenas tardes, antes que res. Hola, molt bona vesprada. Disculpeu, eh, que estàvem en una altra videoconferència. Tranquila, no te preocupes. Pues bueno, què anàlisis podem fer de les dades de l'atur i com veu vosaltres? Que es convence el que vulga, no hi ha problema. Javier, ma. O Cristina, va, ya que has entrado. Sí, bueno, yo nada, lamentar, ¿no?, lamentar los últimos datos sobre la desocupación en Castellón, con un incremento de, creo que han sido 1.171 personas, especialmente procedentes del sector servicios y también como consecuencia, pues, de ese cierre de la hostelería, ¿no? Esto también, pues, precisamente ha provocado que los ERTE se multipliquen en apenas un mes, cosa, pues, que no acabará aquí. Como tú muy bien has anunciado, según ASOCAS, un 50% de los bares no han abierto y, por tanto, pues, tampoco van a sacar a sus trabajadores de los ERTE, ¿no? Bueno, pensamos que lo mal que lo están pasando también otros sectores, no solamente el de la hostelería, también los gimnasios, por ejemplo, las pirotecnias, las reses bravas, el transporte, las peluquerías o el pequeño comercio, incluso, ¿no? Al final son muchos, son miles de autónomos ahogados por las deudas o que directamente, pues, han tenido que cerrar por esta mala defensa autonómica. Bueno, yo creo que hay que seguir defendiendo medidas y reformas para la reactivación y para frenar este incremento de paro en la comunidad valenciana. Y, bueno, esa es mi valoración, ¿no? Una malísima noticia. Una, bueno, buena noticia parecía, en principio, para la hostelería, con la apertura, pero que luego, cuando se ha ido entrando en materia y bajando al detalle, pues, han visto los hosteleros que muchos de ellos no les compensaba abrir y sacar a la gente del ERTE porque al final van a tener que tener solamente un tanto por cien del aforo, con lo cual no les salía cuenta que estamos en la misma. Javier. Eso no es contra, ¿no? En esta época de pandemia, pues, estamos sufriendo un aumento, ¿no? Que a lo mejor, pues, hasta que no estiguen todos vacunados y se recupera la economía, se te imagina. Así que, pues, fíjala, que se encarar, se encarar, porque el ERTE es... Ha rimat, Javier, arriba del micro, arriba del micro. ¿Me sentí? Sí, ahora sí, pero... Es que se sigue en el ruido en cara de fondo. Espera, eso tenía que tancar el micrófono, si no, no se sentía. Bueno, pues, com dic, el paro, pues, en la situación que tenemos, pues, es verdad que está afectando, ¿no? Y eso ya se sabía que en esta época ni a esa tarde. Lo importante de cara al futuro es que los ERTEs que se mantienen hasta maig puedan ser un sustento para que al final no desapareguen las empresas y que, cuando tengan la recuperación, pues, pueden recuperar todo ese personal, ¿no? Que, como se ha dicho, afecta más al sector de la cerámica y a otros sectores, están aguantando prou bien el tiro de toda esta crisis, ¿no? El tema de la exportación y algunos temas más. El sector de la cerámica, evidentemente, si no se ha podido abrir o... pues, por las medidas que se tienen que tomar, que al final se ha demostrado que sí que funcionan las medidas, lo que tenemos que hacer, pues, que las ayudas reciben cuando antes y eso es un otro tema, pero las medidas que se han hecho que se baixa mucho la tasa de contagios en toda la comunidad valenciana, pues, evidentemente, también tiene que afectar el paro. La diferencia en otras crisis, pues, que, ya digo, no arriben a todo, ¿no? Y no traen más pid que menos porque no se puede abrir pid en una situación como esta, ningú, ni cada administración, goberne quien goberne. Pero, evidentemente, si n'hi ha una protección social y se puede ayudar a la gente que está pasando malamente, pues, evidentemente, ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Que no se quede ningún hora de eso. Ya digo, en funcionamiento que el 100% de las cosas no se pueden arreglar y, evidentemente, el 100% de la gente, a lo mejor, no tiene satisfactoriamente la suya petición de ayudas o de otras cuestiones que están picando por parte de las administraciones. Y yo espero que siga, pues, esta mesura, ¿no? Sí que es verdad que es curioso que en los datos generales globales sí que es verdad que puja a la tur, pero también puja a las afilias de la sociedad social, ¿no? Sí, sí. Son dos cosas que son, a veces, no van igual, ¿no? Lo normal es que si pujamos el paro, pujar a, baixar a la afiliación de la sociedad social, pero en este caso también ha pujado en algunos sectores. Salomé, ya que sigamos dando la vuelta. El micro, el micro, Salomé, el micro. El micro. A ver, es el micro y ahora te oímos todo. Sí, ahora. No, que decía que unos datos muy negativos, ¿no?, para empezar el año, la verdad, que es muy lamentable el duplicar los ERTE y lo que hay que intentar es que estos ERTE no se conviertan en ERES, ni más ni menos, pero para eso los sectores más afectados por la pandemia necesitan estas ayudas directas que desde el Partido Popular venimos solicitando desde hace muchos meses, en sectores como la hostelería, el comercio y, por supuesto, el turismo, en nuestra provincia, que son los sectores más afectados. Y, bueno, yo pregunto una vez más, hace ya más de dos meses que estoy escuchando el plan resistir y las ayudas, arriba y abajo, pero las ayudas, ¿dónde están? Porque no llegan a la hostelería, no llegan al comercio. Bueno, al comercio ni lo tuvieron en cuenta para las ayudas. No llegan tampoco al turismo, por lo cual, si no inyectamos esas ayudas necesarias, aunque sea, pues, oye, una solución a corto plazo, pues, evidentemente, muchos de esos ERTE que ahora se han duplicado se van a ver abocados a un ERES. Y, bueno, lo que hay que intentar es esa solución a corto plazo y luego, por supuesto, intentar que todos estos sectores tan importantes en la provincia puedan salir adelante con medidas que conjuguen, por supuesto, salvaguardar la sanidad, pero también la economía, como justamente se está haciendo aquí en la Comunidad de Madrid, donde hoy me encuentro, donde, oye, pues la presidenta Díaz Ayuso ha sido muy valiente que ha intentado, pues, que el salvaguardar la salud de los madrileños no sea hundir la economía también de los madrileños, usted está aquí también, evidentemente, en hostelería y en turismo. Y, bueno, pues, eso se está consiguiendo aquí, pero en la Comunidad Valenciana, pues, estamos viendo que les limitan el poder abrir, porque ahora, además, solamente se está permitiendo abrir a las terrazas y eso, pues, no todos los restaurantes o todas las cafeterías tienen terrazas, se siguen limitando los horarios y, sin embargo, los hosteleros, muchos de ellos autónomos, siguen pagando, pues, la cuota mensual de autónomos, lo mismo lo veíamos en redes sociales, siguen pagando impuestos, siguen pagando tasas y siguen sin recibir las anunciadas medidas que, ya decíamos, eran insuficientes, pues, que, además, ni llegan. Entonces, pues, no es d'estranyar que se disparen los despidos, que se disparen los ERTE y, en realidad, lo que hay que intentar es que esos ERTE no se conviertan en él. Xavi. Pues, yo creo que el resultado es lo que estaba previsto. Si se va a producir el confinamiento más extrem a finales de febrero, a finales de, perdón, a finales de gener, pues, era normal estos resultados, no? Això ho esperávem, no? La cosa vol dir que la prioritat hauria de ser sempre el tallar la pandemia lo más posible, porque nos está haciendo mal a toda la economía. Y a mí me agradaría, sobretot, mirar cara al futuro y, realmente, a banda de todo el tema de las ayudas que se ha plantejado, que, realmente, eso tenía que ser más rápido y ser más ágil, sería también comenzar a mirar en el futuro. Y cuestiones como el tema este que se está plantejando en Europa del carnet de vacunación para potenciar el turismo, son las cuestiones que todos los organismos públicos tienen que estar trabajando, no? A ver de quina manera, pues, se pueden reactivar los sectores que, por desgracia, están más afectados, como en este caso, el sector del turismo. Y, además, ahora, cara a la Semana Santa, pues, realmente, ¿qué es lo que se puede hacer, no? La veridad es que la situación ha mejorado muchísimo, gracias a la situación sanitaria, sí, a la Comunidad Valenciana, gracias a las medidas que se han aplicado, que eso era lo más importante, y ahora, sobre todo, tenemos que centrar en eso y ver de quina manera, lo más rápidamente, pues, podemos poner en marcha, una otra vez, pues, los sectores que han sido más afectados, que es el sector de la hostelería, lo que es más atención cara al público, y, de esa manera, lo más posible, pues, es fijar en marcha esos sectores, porque, si no, realmente, el chico, sobretot, los chicos empresarios, van a ser los que estiguen más afectados, y, por el teixir productivo, pues, son fundamentales para la creación de empleo. Per tant, ese tendría que ser el objetivo principal. Carna, el micrófono, en Carna. El micrófono, exacto. Vamos a ver, evidentemente, nunca son buenos datos que crezca el desempleo. En 1.171 personas, como habéis dicho, con respecto al mes anterior, y, sobre todo, y también, a nivel interanual, en 6.274 personas más. No es un buen dato, pero son los datos que, al final, evidentemente, estamos evidenciados por la situación de la pandemia. En febrero del año pasado no estábamos todavía metidos en esta situación de pandemia, y, por lo tanto, es normal que, a nivel interanual, estemos viendo ese incremento de las cifras de desempleo. Yo creo que, evidentemente, en estos momentos, lo hemos hablado más veces, la crisis, fundamentalmente, afecta al sector servicios. En estos datos de paro, quien ha disminuido la situación de paro es industria y construcción, pero el sector servicios es que, quien se lleva, pues, de los 1.171, 1.060 son del sector servicios de nuevos parados. Por lo tanto, está siendo un colectivo muy castigado, pero que, como yo coincido con Savitrenko, mientras no solucionemos el tema de la pandemia, pues va a ser muy difícil remontar la situación de crisis económica, sobre todo para este sector, que es el que, verdaderamente, en esta crisis está siendo más castigado. Evidentemente, eso también ha hecho que la brecha de género se vuelva a disparar. El sector servicios, mayoritariamente, está ocupado por mujeres, y, por lo tanto, la mayor cifra de desempleados está en el sector femenino, un sector que ya habitualmente viene siendo bastante castigado. Yo creo que las ayudas son necesarias, tanto para trabajadores como para empresas, pero lo fundamental en estos momentos es, no puede haber una desescalada brusca, ya sabemos lo que nos ha pasado, hay que ser muy cautos, aunque las cifras estén mejorando muchísimo, lo comentaremos, y, evidentemente, bueno, pues, por ejemplo, el que esta semana, la semana que viene, sean no fiestas, pues vuelve a tener una repercusión sobre un sector altamente, como estáis diciendo, altamente castigado y perjudicado, como es el de la hostelería, o es muchos de ellos los que se dedican también al comercio de todos los artículos que ya llevan dos años prácticamente, porque, aunque sea dentro del mismo año, son dos temporadas que no se comen una rosca en el tema de venta de trajes de castellonera, de la orfebrería y de un montón de cuestiones. Pero, bueno, lo que es necesario es que se agilice, esperemos que sea así, como vienen diciendo, que se agilice el tema de las vacunas y que, evidentemente, el tema de la pandemia se vaya corrigiendo para que podamos ir remontando la economía, porque, mientras tanto, va a ser una situación muy complicada y yo creo que, aparte de que vaya mejorando la situación, vamos a tener todavía un año difícil, difícil que se recuperará en el momento que la crisis sanitaria la podamos remontar. Ahora, lo que en estas situaciones que tienen presión son los ayuntamientos y las ONGs que se dedican a ayudar a las personas, porque cualquier persona que tenga una necesidad, como siempre, lo primero que hace es, si está su ayuntamiento, si está Cáritas, si está Manos Unidas, si está en cada municipio, hay muchas asociaciones de ayuda, ¿no? Cristina, Javier... Y yo quería decir una cosa, que el tema de los ERTE, porque ha salido el tema de los ERTE, lo que ayuda es que haya casi 10.000 parados menos. Sí, sí, ¿no? O sea, no, pero es una situación importante, ya veremos lo que pasa. Por eso lo he dicho. Habrá empresas que, a lo mejor, si no consiguen mantener la situación, como pasó en la anterior crisis con el sector de la industria o de la construcción, hay empresas que luego pueden remontar y hay otras que no, pero los ERTE están hechos, evidentemente, para que esas empresas tengan un balón de oxígeno y puedan remontar, porque si no tendrían que ir a un aire de extinción de una manera clara. Entonces, yo creo que las ayudas de los ERTE, pues evidentemente, lo que hace es poder mantener lo máximo posible el que no se pierdan puestos de trabajo. Ya veremos. Es decir, dependerá de la duración y dependerá, evidentemente, de lo que pueda soportar determinadas empresas y, sobre todo, las más pequeñas. A ver, Cristina, lo que... Lo que ha dicho... Arrima, arrima del micro. El tema de ficar Madrid com a exemple, yo creo que... Madrid ha sido muy insolidario en todas las comunidades, en todas, siguen del signo que siguen. Todas han ido a hacer restricciones porque es la manera de bajar más rápido. Y se está demostrando, ahora está bajando la incidencia en toda España y la penúltima es Madrid, la que está bajando y no me lo he pasado a Melilla, que está pejor que a otras comunidades. Y yo creo que Traoré pide de haber tingut la oberta per afer y esas festes ilegales que se monten, que también pasen a todo el mundo, porque dona la sensación que en Madrid... A ver si va a tener Ayuso la culpa de las fiestas ilegales, también. No, pero parece que todo va en Francia. No, todo vale, no. Todo vale, no. Las fiestas ilegales no valen. Vale, pero la incidencia de las fiestas ilegales, aparte de las fiestas ilegales, allí se ha mantenido todo hasta las 10 de la noche, hasta las 9 de la noche, como si no hubiera pasado nada, mientras las otras comunidades estábamos padeciendo y tendiendo restricciones, que creo que es la manera. Creo que así se ha ido muy insolidario. Y el decir, no, la ayuda es que Abraham ya está. Cuando la incidencia era la que era, yo creo que es muy insolidario y creo que es muy injusto con las otras comunidades. Ya te digo, sea de las que sean, porque Galicia lo ha hecho muy diferente y es del Partido Popular y Castilla y León lo ha hecho diferente que es del Partido Popular. Galicia ya lleva dos planes de ayudas directas, dos, uno, dos, y aquí, bueno, aquí no hay, pero... Claro, claro, y aquí no. Mira, si quieres entramos a las cifras de los planes, vale, que llegarán. Y quería decir una cosa, lo que ha dicho Chico ahora de los ayuntamientos. Nosotros hacemos lo más posible porque lleguen cuanto antes las ayudas. El tema también es que hay que... Sin duda. Es que todo el mundo los tiene que saber también, porque es que nosotros hemos intentado recortar los plazos. La Generalitat Valenciana puso el dinero enseguida, la Diputación también ha puesto el dinero para los ayuntamientos y los ayuntamientos queremos hacer una modificación y los técnicos dicen que no se pueden rebajar los plazos de exposición cuando es una pandemia y no se rebajan porque no puede saltarte a los técnicos. Y ahora tenemos el informe de unas ayudas de alocio que hemos dado directas y también tenemos eso. Y hay que decirlo así también a la gente, que las ayudas son dinero de todo el mundo que para darlo también lleva una serie de normativa y cosas. Y el PP dice que... El PP ha sacado el plan este activa después de hablar para resistir. O sea, se ha esperado a que Chimo Puy saque un plan para decir no, ese no nos vale y sacamos otro sin ninguna definición. 800.000 euros del sector público. ¿De dónde? Ah, pues ya lo veremos. O sea, cuando se acusa a otros de no querer dar ayudas, ¿vale?, porque los ayuntamientos estamos también apoyando todo lo que podemos, se tiene que... Yo creo que aquí ha faltado un poco de arrimar el ojo de todo el mundo y... Pero, Javi, claro, es que se han metido a los ayuntamientos cuando no había ninguna necesidad. No había ninguna necesidad. Lo que pasa es que la Generalitat en vez de invertir en chiringuitos o en invertir en subvenciones a quienes todos sabemos que van las subvenciones, como por ejemplo las empresas de los hermanos del presidente, pues resulta que ha tenido que recurrir a los ayuntamientos porque la Generalitat parece que no tiene el dinero suficiente como para poder ayudar a los hosteleros, al turismo y al comercio y tiene que recurrir a vosotros además metiéndose en las bases y en el reparto de las ayudas cuando eso no era necesario. En Galicia no se ha metido a los ayuntamientos y por eso el dinero ha llegado inmediatamente a los bolsillos de los hosteleros y aquí... No solamente la parte económica, Javi, es que es todo el sistema de gestión y de burocracia y de carga extra pero se les lleva... A más administración es más burocracia, cuanto a más administración es más burocracia. Claro, es que de carga... No se entiende esto. Yo en eso no quería preguntaros, bueno, yo te volía preguntaros a Cristina y a Javier y a la gente que esté en asociaciones que me imagino que es ayuntamiento la gente que está en una situación más complicada y más delicada que necesita ayuda lo primero que hace y no habla de las empresas sino habla de la gente mucha gente que se queda sin trabajo y la gente que a veces no puede ni pagar la llum ni menjar. Lo primero que hace es acudir a los ayuntamientos o a Caritas o a este puesto. ¿Ese es notado Javier o Cristina o Salomé que está también? Efectivamente, desde el ayuntamiento de Benicassim efectivamente cuando en la primera ola ya se puso a disposición, bueno, un dispositivo por la parte de asuntos sociales donde no se dejaba absolutamente a ninguna persona desfavorecida o en exclusión fuera del alcance de que tuviera medicamentos, comida, de hecho que estuviera atendida y eso fue una responsabilidad por parte del ayuntamiento y es verdad también que muchos ciudadanos se pusieron al lado del ayuntamiento, nos llamaba un montón de gente diciendo que estaban para lo que necesitáramos si nos desbordáramos de personal afortunadamente no fue así porque mucho personal y mucho funcionario aparte de los concejales y de todo el equipo muchos funcionarios estuvieron dando el callo repartiendo comida llevando medicamentos a la gente preguntando a las personas que vivían solas es decir que ahí se hizo por lo menos desde el ayuntamiento de Benicassim se hizo un trabajazo excelente que no se ha tenido nunca después no se ha dejado en el olvido siempre se le ha hecho un seguimiento y que ahora porque podemos salir pero en el momento en el que teníamos restringida la movilidad pues ahora había mucha gente y sobre todo la gente que se había quedado sin trabajo pero mucha gente mayor por ejemplo que estaba solo en casa y al no poder salir pues no podía ni siquiera tener alimentos en ese sentido se ha respondido muy bien y luego de todo lo que estáis hablando de las ayudas de cómo se ha gestionado que me imagino que al principio del programa pues ya habréis hecho una valoración a mí me preocupa muchísimo esta mañana yo estaba escuchando las noticias a primera hora y un periodista le preguntaba era un sanitario un experto no sé si era un virólogo un epidemiólogo y la pregunta que le hacía era muy sencilla dice de verdad con lo que me estás diciendo vamos a seguir después de lo que hemos pasado vamos a volver a tropezar con la misma piedra otra vez por tercera vez y la respuesta ha sido contundente ha dicho 100% seguro sin ninguna duda eso es lo verdaderamente preocupante si no se toma medidas seguro Javier habiéndose tomado las medidas que se han tomado que han sido en un sentido en otro sentido y que todavía estemos aquí y que todavía diga un virólogo tranquilos es que vamos a volver a tropezar con la misma piedra porque no lo hemos hecho bien pero 100% seguro con esa confundencia pero si nos siguen los mismos protocolos de vacunación en todas las comunidades ¿cómo no vamos a caer en la cuarta ola y en la misma piedra? claro que sí claro que sí pero si yo vengo aquí a Madrid y cada uno me cuenta una película en cuanto a la vacunación y yo me quedo alucinada o sea nosotros estamos vacunando ya a los policías en otros sitios a los profesores en otros los demás de 70 ya están vacunados en nuestra comunidad resulta que ni los de 80 en fin estamos totalmente cada comunidad a un método un procedimiento diferente y esto es España Olga está muy bien que hayan 17 comunidades autónomas pero es que de lo que va esto es de hacer frente todos aún al virus vamos a hacer un poco de bondad y Javier y te he dado la palabra pero además hacer un poco de bondad yo digo para la gente que esta necesita Javier es que a ver nosotros hoy vamos a probar un presupuesto municipal que como siempre no de ahora en la pandemia sino de siempre nosotros tenemos una charla social de gente que a banda de los servicios sociales de la Junta que hemos multiplicado por tres en estos últimos años el que tenemos para ayudar a la gente porque no se queda abandonada también la Generalitat Valenciana que a veces no se habla de infraestructuras pero yo creo que aumentar todos los dinos que da los ajuntamientos tanto en servicios sociales como en planes de empleo mucho más porque se gasta las cosas más en personas que en edificios que después no valían y también más de tres millones de euros que tenemos en una partida que es de ayudar a la sociedad desde Cáritas Creu Roja San Vicente de Paul Simo tú saps que estás así toda la gente que ayuda y que ha ayudado pero no de ahora que está la pandemia siempre han fijado lo que van a hacer el año pasado va a ser reforzar y ayudar a Creu Roja reforzar y ayudar a Cáritas reforzar la gente porque yo creo que los ajuntamientos tienen que hacer ese papel a mí no me hace mal que la Generalitat m'implique en ayudar a los demás porque al final la administración más propera la que conoce más la gente la que conoce el mundo de la hostelería de todos los que estamos son los mismos ajuntamientos y si no hay algún problema no es lo mismo que no hay nada a reclamar a Valencia que entre esos que no hay también es más complicado que arreglarlo desde los ajuntamientos pero eso a mí me parece bien entonces claro que tenemos que estar todos y tenemos que estar en los ajuntamientos porque al final la gente no le puede decir eso es de los ajuntamientos es de la Generalitat de la Diputación al final la gente lo que le pones es que la regla es el problema y evidentemente cuando toca la puerta toca la puerta de los ajuntamientos pero eso odia pero eso odia Javier porque yo creo que en estos momentos siempre tiene que ser así que es y en eso eso lo sabe y los organismos que hacen eso yo digo todas las asociaciones que no hay que agradecer los que han estado al poder del canón en toda esta pandemia y lo que tiene que hacer de los ajuntamientos es ayudarlos y en Vila Real por ejemplo eso sí que lo han hecho Bueno anemos avanzando y parlem de otras cosas si podemos hablar de este tema muchas veces Encarna se plantea ahora el tema de la Semana Santa que no nos pase como en Castellón ahora si había clase o no había clase Semana Santa queda un poco más lejos hay que ir mentalizando a la gente a qué a que nos quedemos en casa o que abre el micro abre el micro por favor Encarna el micro abre el micro Encarna Es verdad yo lo apago y luego vamos a ver evidentemente cuando hablamos yo creo que tiene que haber un control y lo he dicho antes la desescalada no puede ser brusca no podemos entrar en que parezca que ya no pasa nada y que volvemos a salir a la calle que guardamos las medidas de contacto de mascarillas etcétera 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 porque entonces es cuando volveremos a tener una cuarta ola entonces el que no sea lectiva la Semana de la Magdalena no significa o sea hay que tomar las medidas y en eso hay que preocuparse me parece bien que el ayuntamiento diga que va que va a intensificar el control y en la semana en la Semana Santa vuelve a pasar lo mismo o sea vuelve a hacer un montón de días de fiestas de Magdalena y otra hoy de fiestas y no solamente de calendario escolar sino de muchos festivos y evidentemente habrá que ver qué pasa también con los confinamientos perimetrales si empezamos a viajar de una comunidad a otra si empezamos a trasladarnos y todavía el nivel que ahora la incidencia ha bajado vuelve a disparar como ha pasado cada vez que ha habido puentes festivos no se ha tenido los ciudadanos estoy hablando en este caso nos parece que ya no pasa nada que ya nos podemos juntar que ya nos podemos abrazar que ya podemos quitarnos las mascarillas cuando nos sentamos en las terrazas y entonces todavía el nivel de vacunación no va a tener un nivel suficiente para que se eviten los contagios y además hay que recordar que los expertos están diciendo que el que nos vacunemos no significa que no podamos tener o sea tener el COVID pero a un nivel menor que a lo mejor somos asintomáticos y que podamos contagiar por lo tanto las medidas de prevención a lo largo de todo este año segurísimo que vamos a tener que controlarlas entonces cuando están asegurando los virólogos que podemos encontrarnos con una cuarta ola es porque las previsiones por los comportamientos que ha habido hasta ahora es si bajamos la guardia si volvemos a salir si nos desplazamos en vacaciones si salimos de un sitio a otro el riesgo existe cuando tengamos un nivel de vacunación más alto el riesgo se minimizará pero tenemos un problema importantísimo y lo que no podemos es repetir volver a una cuarta ola y sobre todo volver a una cuarta ola otra vez con saturación de hospitales con desbordar la sanidad y con tener los problemas que estamos teniendo en estos momentos tenemos una incidencia más baja los hospitales está bajando su nivel de ingresos de una manera importante las UCI también se están descongestionando ya no tenemos la saturación que teníamos pero todavía bueno pues estamos en cifras de principios de diciembre ¿vale? de principios de diciembre se van a volver a abrir quirófano se van a volver a hacer las consultas presenciales y luego lo que necesitamos es que a España y a nuestra comunidad llegue mayor nivel de vacunación y que podamos tener esperemos como dice Chimo Puig en abril que tengamos una capacidad de vacunación para que como mínimo si no antes del verano a lo largo del verano y después del verano tengamos a la mayor parte de la población vacunada y yo no le veo otra salida y mientras no tengamos esa situación y tengamos claro los ciudadanos que no hace falta que tengamos a un policía detrás que no hace falta que nos estén controlando sino que nosotros tenemos que cumplir con aquello que se marca pues evidentemente podemos tener cuarta ola y quinta ola Xavi lo que está claro es que en Setmana Santa nos quedaremos en casa y si tenemos que pasear 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 por el coste del Millar si coincidimos pues nos saludaremos de parte de parte del Millar porque si no Esperem que no nos tornemos a 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 Porque realmente las comunidades autónomas, yo creo que sí que tienen voluntad de abrir, pero claro, si por ejemplo aquí en la comunidad valenciana una parte importante de la gente que tendría que venir es de Madrid y resulta que los resultados de Madrid de la pandemia son los que son, pues resulta que al final nos tenemos que confinar por culpa de una gente, de otra comunidad que no está haciendo lo que tiene que hacer. Al final se dice que se está prenent manía a la gente de Madrid, pero es que realmente las actitudes políticas y las decisiones que se están prenent obligan un poco a eso. Ahora estamos viendo, por ejemplo, con Mallorca, las Ligues Baleares, han comenzado a abrir a todas las comunidades que tienen menos de 50 casos. Entonces el tema está ahí, primero la pandemia, lo que no podemos hacer es decir, anemos a ser más laxos, anemos a abrir, mantenemos números más altos de pandemia, porque después de eso tenga oberta la hostelería de la nueva comunidad, pero realmente estás perjudicando a todos los demás. Creo que está bien comentado también a algunos contertolos abans, ¿no? Per tant, yo creo que ahí está la clau del tema, ¿no? Que tenemos que andar, cada uno tiene que tomar las medidas que siguen, pero las medidas que corresponden son las medidas que no son necesarias. De esta manera sí que se podría... El tema de las Estaturas, que es muy importante, como parece que al final se va a producir, va a ser muy creativo, pero al final sería una vía de la situación económica, pero la crisis de la Patí no serviría. Pero claro, en la crisis de la Patí, pero al final obliga a un. Estaba sentinando el de Castilla a la Mancha y ya estaba queisant. Se sent un ruido per vall, eh? Xavi, no se acaba de sentir bien. Tanqueu los micros y no parleu porque si no se sent mucho ruido. Nos quedan 9 minutos como máximo. Yo quería dar otros temas puntuales. Javier, hoy se aprende a dar la prueba de un presupuesto de 51,3 millones de euros. Sí, un presupuesto que lo aprobamos en marzo. Tenemos mayoría absoluta y, claro, no hay que explicarlo, ¿no? Porque no tenemos ningún problema con los socios de gobierno para aprobar el presupuesto. El tema es que cuando ya lo aprobamos en desembre nos ha caído más riesgo urbanístico. Propre de 11 millones de euros está el riesgo urbanístico. Al final, dos millones y medio que tengo que poner en el presupuesto y por eso tengo que traer un préstec para no llevar demás partidas. Entonces, agrair a Ciudadanos, que ha tingut, pues igual que va tindre la Diputación y la Junta de Valencia también, la capacidad de ver la situación en la que estamos. Pero eso decía yo antes a Salomé, que yo creo que los partidismes en esta época creo que no son convenients. El votar que no, per votar que no, no son convenients. Y más cuando no se aporta res, ¿no? No se aporta res a los puntos públicos, vota en contra que lo que ha perdido el Partido Popular en Villarreal. Bueno, Ciudadanos, antes de eso, han fet un pacte en l'equip de gobierno en Ciudadanos y ahí también entra Compromís de Villarreal, que no sé si es que va al revés del món o qué está pasando en Villarreal. También es un caso para estudiar, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, la portadora de Compromís, María Fajardo, decía que nos habíamos aliado en la derecha por pactar en Ciudadanos. Bueno, que Podemos, ¿no? Y acusaba Podemos, porque Podemos, que está en el clima de gobierno nuestro, también ha pactado en Ciudadanos, ¿no? Cuando después ha votado Junts en Vox y el PP. Pero, sobre todo, cuando ese pacte también se ha producido en el Ayuntamiento de Valencia y ese pacte también se ha producido en la Diputación Provincial. Por eso digo yo que Ciudadanos parece que estiga cambiando. Ese sentimiento que no había de hacer todo lo que tenía a la derecha y tenían que andar todos juntos o no. Yo creo que si torna al centro, que yo creo que es el espacio político que tiene Ciudadanos, será bueno para todos y al final ampliar, ¿no? Al final, los dineros de Ciudadanos son de todos. Y los mismos que tenemos es conocen todos. Nosotros tenemos un deute en Vila Real de 500 euros per habitant. Con otras poblaciones, 90 y 80. Y cuando nos dice el Partido Popular, es que porta 10 años dient l'efecto urbanístico, pero es que va a ser muy greu. Y la gente de Vila Real lo sabe, ¿no? Que esforzamos en dios lo más, ¿no? Allo era el llate y el llamos. Ya te pagaré y ya nos apañaremos. Y después verán las consecuencias de ese llate y ese llamos, ¿no? Y, evidentemente, los contes que tenemos, ya digo, que son para hacerlo. Por eso yo creo que, bueno, pues ya hoy por fin han podido aprobar ese presupuesto, todos los informes de gestión, por tener esos dinos para hacer from el tema urbanístico. Y a partir de ahí, pues, has comenzado a trabajar, ¿no? Esperamos también en los remanentes, a poner un poco más de dinero. Y algunas cuestiones en ciudad nos las han puesto también en papel sobre que hacer dinero también en los remanentes, en ayudar a que mejoren las ciudades de Vila Real. Y por eso nosotros hoy, por ejemplo, estamos un poco congratulados, ¿no? De que no haya más gente que también se apunta a eso, ¿no? Que Vila Real está primero de todo y después verán. Yo creo que eso tendría que ser extensible a todos los municipios, ¿no? Capacitar de todo. Pues los que estén gobernando también farán cosas malamente. Pero al final, es que no... En esta época de pandemia después traurem todas las cosas. Y cada uno dirá si se ha hecho la gestión como se ha hecho. Pero de eso aún no me hicieron. Y bueno, ahí tienen que estar. Nos hemos quedado en cuatro minutos. Cosas rápidas. Hoy ha habido una acción en Barcelona que han participado Aznar y Casado. Salomé, después de los consejos que le ha dado Aznar a Casado, rápidamente, ¿Casado es un líder firme para el Partido Popular y para intentar llegar alguna vez al gobierno? Totalmente. No solo que sea un líder firme, sino que es el líder que necesita España España para salir de esta crisis económica, sanitaria y social totalmente. El presidente Aznar, pues un gran presidente. Ahora se cumplen 25 años, ¿no?, de aquellas elecciones del año 96 que por primera vez le dieron una mayoría al Partido Popular, que pudo gobernar. Después se revalidó con una mayoría absoluta. Está muy bien que un expresidente de nuestro partido pues le dé buenos consejos a un presidente actual, por supuesto, tenemos que escuchar a nuestros exmandatarios, que además, pues, tanto Aznar como Mariano Rajoy le dieron la vuelta al país, ¿no? Los dos recibieron un país hundido, en crisis, le dieron la vuelta a la situación, crearon empleo y, por tanto, pues, todos los consejos, pues, muy bienvenidos. y reiterar que, bueno, tenemos a un gran presidente que es Pablo Casado, que siempre está con sus propuestas en positivo y también, evidentemente, con su labor de control al gobierno y que, bueno, estoy segura de que no mucho tiempo será un gran presidente de nuestro país. Cristina, en Benicasi, en la avenida principal, al final, ¿va a ser peatonal también a partir de ahora para que la gente de la restauración pueda sacar más mesas en la calle? Pues, estamos valorando, según las restricciones que ha sido, determine el gobierno valenciano, estamos valorando en el que en Semana Santa, dependiendo de estas restricciones, pues, se pueda cerrar o no, precisamente, según la gente que se espere o si vamos a poder salir, no vamos a poder salir. En fin, estamos en manos un poco de chimopuch, ¿no? Y me gustaría también contestarle a Javier sobre lo que ha comentado del Pleno de Villarreal o de mis compañeros. Treinta segundos, sí, treinta segundos. Vale, vale, simplemente decir que la situación de esta extrema emergencia al final merece esa altura de miras, ese diálogo y esa responsabilidad y que también agradecemos por ello, pues, al Partido Socialista por su predisposición y, bueno, y esperamos que estos acuerdos se cumplan por el bien de los vilarrealenses y de Villarreal entero, ¿no? Nada, simplemente quería matizar eso. Gracias. Estamos ya fuera de tiempo lo que me gusta es que Encarno nos ponga en verdad todas las semanas porque eso es importante, que nos diga la realidad de cómo estamos y qué es lo que hay que hacer porque yo creo que la gente oye muchas cosas pero el que pisa la calle es el que más conoce la situación y Encarno todas las semanas nos dice cómo está la situación y qué tenemos que hacer. yo creo yo creo que es que es muy buena idea. Muchas gracias por estar en la tertulia este martes el martes que viene volvemos Salomé, Xavi, Encarno, Cristina, Javier y muchas gracias por participar. Semana que viene nos vemos a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes muy buenas tardes que sean felices volvemos mañana a las 7 hasta mañana. Hasta mañana.